... ¿Qué tal? Buenas noches. Vicente Aranda estaba convencido de que la famosa rehabilitación del personaje de Lute no se había producido en la etapa de la cárcel gracias a los estudios, sino en el tiempo que pasó Fugado junto a su familia. En aquel periodo, el que va de 1971 a 1973, se detiene el cineasta catalán en la segunda parte dedicada al fugitivo más famoso de España. Eleuterio Sánchez ingresó en el penal del puerto de Santa María, de donde a juzgar por la condena recibida, 51 años de cárcel, solo saldría con los pies por delante. No fue así. A partir de ahora yo no me llamo Luterio, me llamo Mayo. Y fuera de la casa vamos a comportarnos como los payos. ¡No di un paso más o disparo! Oiga, señores, yo estoy aquí de vacaciones, acompañando al excelentísimo señor embajador de la República de Venezuela y su esposa. ¡Quieto! Yo ya no soy Sebastián Rancho, ¿lo sabes? Yo soy el hermano Lute, y el Toto el otro hermano Lute, mi mujer la cuñada Lute, y Jacinto. Nos vamos a donde tú quieras. ¡Pero, Luta! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Pocas veces en el cine se habrá creado una segunda parte de manera tan rápida y tan bien, porque esta película está fenomenal. Sí, es que Vicente Aranda estaba teniendo con el Lute 1, Camina o Revienta, el mayor éxito de su carrera, tanto de crítica como de público, y no había por qué esperar. Así que inmediatamente después de acabar con la labor de promoción de la primera entrega en el Festival de San Sebastián y para su estreno en los cines, se pusieron manos a la obra a culminar el guión, Vicente Aranda, Joaquín Jordá, con el asesoramiento de Eleuterio Sánchez, y en pocos meses tenían lista la película en un proceso desconcertantemente rápido, entre octubre de 1987 y abril de 1988, que es cuando se estrena la película. Y además venía facilitado por el hecho de que Eleuterio Sánchez tenía ya escritos y publicados cuatro libros de memorias, lo que era perfecto como punto de partida de futuras secuelas. Yo desde luego me hubiese quedado muy frustrado si no hubiese podido hacer la segunda parte, porque en la primera el personaje está un tanto magnificado, o mitificado, o aureolado, como quieras. En todo caso, a mí me parecía que evidentemente correspondía hacer un tratamiento sobre la inocencia del lute, en la cual creo, y en cambio en la segunda parte esta inocencia se ha perdido, este personaje tiene más retrancas. Yo diría en definitiva que se ha intelectualizado y merecía un tratamiento más crítico. Entre las diferencias que podemos establecer entre la primera parte y esta segunda es que en aquella se trataba de una huida individual y aquí estamos ante una huida colectiva con toda la familia. La segunda entrega se inicia con la espectacular huida de la cárcel del puerto de Santa María y abarca dos años, entre el 71 y el 73, y esa es la gran diferencia. Se pasa de un fugitivo individual a una fuga colectiva. La fuga colectiva de toda una familia. Es la familia como apoyo y la familia como condena al mismo tiempo, porque es muy difícil seguir y continuar con ese espíritu de supervivencia teniendo que llevar detrás a mujeres, hermanos, niños y bártulos incluso. Entonces eso complica bastante el asunto. Una huida que da lugar a una interesante mezcla de géneros. La película es muchos géneros al mismo tiempo. Durante toda la primera mitad del metraje se puede decir que es una película de acción y de fuga carcelaria. Sin embargo, conforme van cambiando de escenario, van entrando elementos de road movie, de película de carretera, incluso con elementos de western, que también los tiene. Y luego hay una parte de la película que está narrada casi de un modo documental, que es la parte de la boda gitana y del universo gitano. Y en toda la película no deja de haber elementos cómicos. Es una comedia trágica, pero también es una comedia. No la comedia que se fuerza, es la comedia que sale de la propia vida, del propio absurdo que era la vida del lute en estos días. No te acerques que soy impuro hasta que cumpla mi promesa. Lavarme en las aguas del mar la culpa de vuestros pecados. Y quizá uno de los elementos más turbios que nos muestra la película es esa relación entre el lute y su hermana, que en este caso además lo interpretaba Pastora Vega, casada con... Es una relación que tiene evidentes apuntes incestuosos. La hermana tiene continuos celos con respecto a las relaciones sexuales de su hermano el lute, porque hay una serie de miradas esquivas que llevan al espectador a pensar que probablemente en el pasado mantuvieron una relación algo más que fraternal. El personaje de la hermana lo interpreta Pastora Vega, y Pastora Vega y Manol Arias en esa época eran matrimonio en la vida real y habían tenido un hijo. El amor de esperanza por Eliuterio es un amor tan fuerte, tan apasionado, tan maternal, de proteger, que no le pueda pasar nada. Y al ser dos hermanos jóvenes, casi de la misma generación, de la misma edad, y demostrar ese cariño físicamente, cualquier hermano o hermana, no solo estos, siempre hay alguien que piensa que puede haber esta especie de connotación incestuosa. Y Manol Arias es el protagonista de la película, da título a la película, pero está muy bien arropado y es verdad que la familia, que todos esos personajes de los que hablabas también son protagonistas. Es una película más coral que la primera, que era de claramente dos protagonistas, Victoria Abril e Imanol Arias. Aquí está fantástico de nuevo Imanol, como esa especie de hombre de las mil caras, y con acompañamiento de Pastora Vega, de Ángel Pardo, de Blanca Pilánez, y yo creo que sobre todo de Jorge Sanz, por lo que implica, porque era la primera película de Jorge Sanz con Vicente Aranda, y a partir de ahí se convirtió en uno de sus actores fetiche, con cuatro películas y dos series de televisión, y una cima muy clara, que es el papel en la obra maestra de Aranda, que es Amantes. Estamos ante otro exitazo de ese momento, y una película que viajó al Festival de Cine de Cannes. Es que se da un salto adelante, la primera entrega Camina o Revienta había estado en el Festival de San Sebastián, había obtenido los premios de interpretación, los dos, para Imanol Arias y para Victoria Abril, pero se da un paso más y con Mañana Sede Libre van a la sección oficial del Festival de Cannes a participar y a concursar por la Palma de Oro. Y ahí está gente como Clint Eastwood, con Bert, la biografía de Charlie Parker, o gente como Kieslowski, que había ido con No matarás, por establecer un poco una comparación. Eso sí, en taquilla funciona algo peor o bastante peor. Funciona bien, pero se pasa de un millón y medio de espectadores a 400.000. Gracias, Javier. Nada. Hasta Cannes viajó también junto al equipo de la película el verdadero protagonista de la historia, Leuterio Sánchez, quien dijo que le parecía acertado el retrato que la película hacía de él, de ahí su presencia en el festival. Ahora el lute no soy yo, decía, sino Imanol Arias, y le agradezco que me lo haya quitado de encima. No se equivocaba, durante décadas el actor fue el lute, quizá hasta que hace unos años vino a robarle la identidad un tal Antonio Alcántara. ¡Gracias!